Así no es, tía. Aquí están grabando, perdón. A ver, tía. ¿Qué día es hoy, Fioré? 22 de noviembre. No, 23. ¿Y qué pasa hoy? Es mi cumpleaños. ¡Hoy! Se festeja mi cumpleaños. ¿Cuántos años vas a cumplir? Nueve. Muy bien, muy bien. Chao. Chao. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Me pida, María! ¡Chicos, no te vemos! ¡Ay, Dios mío! 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 Le covid Baby! Deciujú. ¡Ay, Dios mío! Pero viene. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está? Bueno Arridgen, arridgen ¿Aquí ya me parece que lo sabe? Arridgen, dale No, Automobile Club Argentino Qué lástima Equipo número 2 ¿Cuántas personas hay sobre un ring de box durante una pelea? ¿Cuántas personas hay sobre un ring de box durante una pelea? Tiempo, chicas, vamos ¿Cuántas hay durante una pelea? ¿Cuántas personas hay sobre un ring de box? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas hay sobre un ring de box durante una pelea? Yo sé Díganme, no sé Sí, tres, correcto El equipo número 3 Los hombres rana ¿Cómo se tiran al agua? ¿Cómo se tiran al agua? ¿De cabeza, de espaldas o de costado? Equipo 3 Los hombres rana ¿Cómo se tiran al agua? ¿De cabeza, de espaldas o de costado? No ¿Cómo se tiran al agua? No ¿Qué tal es? Tiempo Tiempo No, pero si está mal No, pero si está mal No, pero si está mal Marina ¿Cómo se tiran? Correcto De espaldas Sí equipo 4 y esto ya se termina chicos se termina equipo 4 dice para el equipo 4 en que país se inventó la tinta y el papel en Estapone China o Egipto China si correcto bien y la última ronda para el equipo que está sentado les cuento los resultados hasta el momento el equipo número 1 tiene 11.100 puntos el número 2 tiene 20.100 va ganando el 3 tiene 20.100 el 4 21.100 y el 5 21.100 es la última oportunidad por 10.000 puntos para cada equipo empezamos con el equipo nano equipo 2 equipo 2 The Great Opportunity la pregunta dice así para ustedes chicas ¿cuánto llegará el dólar en el 95? la pregunta dice así atención a ver ¿cuánto hay para todas las edades? si no no estoy buscando preguntas de un nivel más o menos parecido ¿cuánto llegó el dólar? no pero la canción dice me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez ¿cuánto es? según la canción 2 y 2 en el reino del revés Yo sé por qué tengo el cassette. Vos, bueno, vos, vos. ¿Puedo poner el cassette? No. Pues dice, me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez que los gatos hacen miau. Y dice, y es porque tú, dián mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Y hay una parte que dice, porque dos, porque yo no me simba nada. Y después, tan, 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 tan. Yo no me acuerdo, en mi casa lo tengo también. Yo sí. ¿Cuánto es? Dos y dos según el reino del revés. Tiene que pegar, tiene que rimar, porque si no... Recuerden que es el reino del revés. Porque... Nos puede ayudar porque es mucha ayuda. Es mucha ayuda lo que estoy diciendo. Es lógico lo que estoy diciendo, ¿no? A ver... Ocho. La canción es muy loca, porque los peces no vuelan y los gatos... Nada. Entonces, ¿por qué dos? ¿Cuánto es dos y dos en el reino del revés? Cuatro. ¡Ah! Ya sé. Eliana. No es tu equipo, Eliana. A ver, hay que esperar. Pero siguiendo el ritmo de la música... Vamos, chicas. ¿Cuánto es dos y dos en el reino del revés? Cuatro. ¡Acero! Y arriesgue. Es fácil, ¿está? Es re fácil. Ya se los dije casi yo, querido. Decirlo vos, Jessica, dale. Decirlo. Vamos, chicas. Es un juego. Marina, Fiorila, vamos. Se termina con esta vuelta, chicas. ¿Quién vive más? ¿Una foca o una vaca? ¡Vos! ¿Quién no sabe eso? Esta es la última ronda, la más difícil. ¿Quién tiene más posibilidad de vivir durante más años? ¿Una foca o una vaca? ¿Y por qué? ¿Quién puede vivir más años? ¿Una foca o una vaca? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Sí no la saben! ¿Quién vive más? ¿Una foca o una vaca? ¡Che! ¡Arrieguen, vamos, chicas! ¡Arriezo! ¿Pueden llegar a ganar si arriesgan correctamente? ¿O estar su quita el triunfo? ¡Che! 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 ¡Cruchitos, ahora mismo! ¡No puede jugar! ¡Tiempo, chicos! ¡Vamos! ¡Qué se nota bien el tiempo! ¿Eh? ¿Una vaca? ¡No! ¡Una foca! ¡Venga! ¡Venga! Tiene media, media, media del juego de las hojas de letras, media! Media, media del juego de las hojas de letras, media. Ahora viene una entera. Equipo de los varones, o los varones más grandes, el equipo de Nacho y Alexis. ¡Atención! ¡Ahora el cuatro, eh! El 4, el 4 No se puede tocar No, porque no te haga la respuesta Sí, llega, llega, llega Una cancha de River pasa Pasa por debajo y todavía sigue la presa Atención, si el equipo de los balones más grande ¿Cuánto es uno más uno? Bien, la pregunta para el equipo de los balones Chicos, ¿cuánto pesa, cuánto pesa Un paquete de galletitas criollitas? Hay chances, hay chances Pesa 120 gramos Pesa 130 gramos o 150 gramos 120, 130, 150 El paquete lo dice 120, 130, 150 Se contestan bien, se llevan en la bolsa de caramelo Si no, empata con el equipo de los balones Vamos chicos Si no haces empate en todo lo que acaban 130, 150 Son más grandes por eso ¿Cuánto, Nacho? Nacho, ¿cuánto? Lo digo 130 ¿Cómo? 130 Cierto 130 Y el papá le dice que te cae a un beso Yo te lo he named así por ejemplo Está bien Chicos, los invito a la mesa porque son de las velitas La Diosa de Aida, las sombras velitas, Fiorella Que nos cumpla, Fiorella Que nos cumpla, Fiorella Que nos cumpla, Fiorella ¡Gracias! 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 Esto da la canción con orgullo y compasión Estudiantes, estudiantes, estudiantes En el sol, es el primer año En Brasil, es el único Y en la plaza, según que vas a poder En el gabinete, en el abril ¿Qué pasa con la Graciela Torta la Torta? Porque voy a tener para el manquito Yo voy a tener dos premios prometidos Para el equipo de los varones más grandes Acá, entregando cero a los chicos, repartiendo A media, a media Para el partido ¡Ah, bonita, 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 bonita La bolsa, la bolsa, la bolsa, la bolsa de otra bolsa Bueno, esta mitad, entre una La bolsa, la bolsa, la bolsa de otra bolsa ¡Ah, bonita, 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 bonita! Esa es la ciudad, su vida Esa es la ciudad, su vida Esa es la ciudad 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 Esa es la ciudad